Y, con el de Zampachi Zampachi, el cuerpo de baile Y ha sumado ahora a chicos Los amigos Nicolás Dune, Julián Giruga, Juan Luis Herrera, Ramiro Mosi Se los han parado Las chicas Juanino Fisán, Juan Catalina Costone, Micaela Valdusi Llamen a un buen reminero que se encarga por aquí Su gloriógrafa Abigail Irvingora Conforma al San Fonchi Quien haya perdido una llave de...